Mi Paz Es la paz Que el mundo No da Es la paz Que el mundo No entiende Para ti Recibe la Mi Paz Señor A ti Mi amor Te doy A ti Es amor Que el mundo No da Es amor Que el mundo No entiende No entiende Para ti Mi amor Te doy A ti Te doy 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 Te doy